¡Feliz cumpleaños y feliz aniversario! ¡Vanicina hoy! ¡Madrina! Acaríciame por última vez, mañana partiré Si al final no tengo igual, voy a decir tu amor No, no, no quiero verte otra vez Si no me correspondes, ya levantaré No quiero que te pongas a llorar, así que me arrepientas partiré Quiero que recuerde nuestro amor, no más que el ayer No quiero que me pongas a llorar, así que me arrepientas partiré Quiero que recuerde nuestro amor, no más que el ayer Acaríciame mi amor Hazme el amor Solamente por última vez Ay, porque nunca me volverás a ver Me voy a desaparecer así como ayer Para que te dure Acaríciame por última vez, mañana partiré Si al final no tengo igual Mi bebé cita Mi bebé cita amor Con el ayer Cualo Cualo Y voy a decir tu amor, no más que el ayer No quiero que me pongas a llorar, así que me arrepientas partiré Que lo que recuerde nuestro amor, no más que el ayer Vanesita Gómez, Vanesita Gómez, Vanesita, Pantaleya, esto huele al baño. Yo me voy a hacer llorar, así que me refierdas partiré. Quiero tener muerto en nuestro amor, mamá, quédame. Quiero que riga pupia, pupia. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué sabroso! ¡Y! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las chicas solteras? Las chicas que no tienen que rendir cuentas a nadie ¡Eso! ¿Y dónde están los pisados? ¡Eso! Que tienen que regresar a su casa a las once y media nomás No, acá está cumpliendo años Esos pisados que tienen más miedo a las multas que llegar tarde a su casa Sólo al saber que no me crees Que se te pena decirle que te vas No olvides que yo también nunca pasó Y que nunca yo te olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentir una nueva esa placer De tenerte De tenerte Mi brazo así se anda por mí ¿Dónde sentiste? Cuando te conocí Siéntate mi vida va a acabar, quiere morrecer para olvidar, las penas que llevo muy dentro de mi y que solo me hacen llorar. Dos cervezas, ¿vale eso? Tienes gran pasión y que nunca yo te olvidaré, quisiera volver a comenzar. Sentir el huevo es el placer de tenerte, mi brazo se sienta por mi, lo que sentiste cuando te conocí. Siento que mi vida va a acabar, quiere morrecer para olvidar, las penas que llevo muy dentro de la vida, y que solo me hacen llorar. Y muévelo, muévelo, ay que rico, muévelo, muévelo, es sabroso, muévelo, muévelo, es sabroso. Música 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 Música